Como en todas las ciudades, es muy complicado alquilar, pero bueno, cuando la gente viene de otras ciudades, en este caso el 9 de julio o hermedores de La Plata, se va a encontrar con una enorme, enorme problemática, que es la escasez de inmuebles en alquilar. Hoy en La Plata hay menos de 200 inmuebles publicados para alquilar, y eso hace que sea muy complicado. Así que siempre recomiendo a la gente que venga con tiempo o que venga con citas programadas, porque hoy realmente la gente está alquilando sin conocer la propiedad. O sea, reserva y después la va a haber para no perder la oportunidad. Prefiere perder el dinero y no la oportunidad de alquilar. Una locura, pero bueno, es lo que está sucediendo. Bien, Pablo, para la gente que está desde acá del interior, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer? ¿Vos decís en esto de recurrir a alguien, de obviamente contactarte en este caso, o cuáles son los pasos a seguir para buscar un departamento? Sí, fundamentalmente yo les recomiendo que trabajen con un, un profesional matriculado que se comprometa con esas personas. Sí, yo en particular vivo y trabajo en la Ciudad de La Plata, no hago alquileres, no me especializo en alquileres, solo hago operaciones de compra-venta y asesoro a la gente que viene al interior que se encuentra con precios realmente muy por debajo de los últimos 20 años a la hora de comprar. Sí, eso yo siempre les recomiendo que consulten, en este caso la persona de comprar, porque hace 20 años que no se encuentran este tipo de precios. No obstante, cuando la gente del interior viene a la Ciudad de La Plata, yo siempre les recomiendo que venga con un, que tenga una cita programada con un especialista, y que lo acompañe, que lo asesore, que le muestre no solamente el inmueble, sino la zona, el barrio, los pros y contras. Todos los inmuebles tienen pros y contras, y es muy importante que esa gente sea bien asesorada y que sepa con anticipación que se va a encontrar. Sobre todo teniendo en cuenta la zona, uno a veces como familia es pensar, si es cercanía de la zona de la facultad, cercanía de las zonas que uno cree que están un poco más seguras, son las zonas más importantes de la ciudad, ha cambiado un poco de hace 10, 15 o 20 años la ciudad. Totalmente, yo hablo de kilos, yo hace 20 kilos que vine a La Plata, hace 20 años, y la ciudad de La Plata nada que ver lo que era antes con lo que es ahora. Tiempo atrás me encuentro charlando con mis amigos, que ya vienen a sus hijos a estudiar, me dicen, che Pablo, quiero ver esa zona, mira, esa zona no es lo que era hace 20 años atrás. Cambió muchísimo la zona de La Plata, lo que antes era, se consideraba una zona linda, hoy no es tanto, o lo que antes se consideraba una zona de alto riego, que pasó a ser una zona premium. Las facultades fueron cambiando de ubicación, muchas facultades cambió su espacio físico, entonces eso hace que el movimiento de los inmuebles de la zona de La Plata cambió, como cambió el ticket. Entonces, eso es muy, muy importante, que la gente se va a encontrar con una ciudad de La Plata totalmente cambiada, donde los tickets varían según la ubicación. Y hay zonas que son de alto riesgo, o la posibilidad de que te pase algo feo, se incrementa potencialmente en otras zonas. ¿Cuáles son esas zonas, Pablo? Si vos tuvieras que decir, bueno, alguien que va del interior a estudiar, ¿cuál es el lugar un poco a elegir? Tanto como para comprar, o en este caso, para elegir un alquiler. Bueno, eso fundamentalmente depende de los intereses y las necesidades de las personas. Hay facultades que están ubicadas detrás de lo que era la zona del bosque, tiempo atrás, donde era una zona no linda, y hoy una zona muy buscada, porque es cerca de la Facultad de Ciencias de Educación, Facultad de Periodismo, Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, esa zona, sí, tiempo atrás no era muy buscada, pero bueno, hoy cambió exponencialmente, y hay muy buenas oportunidades. Yo siempre recomiendo el cuadrante de calle 13 a calle 1 y de calle 46 a calle 60, en la zona más buscada. De hecho, con muchos colegas que formamos parte de la comunidad inmobiliaria, son más de 100 inmobiliarias que estamos agrupándonos para trabajar en lo que sean mapas geográficos de temperaturas. Donde hay más búsquedas, son los tiques más altos, donde hay más demanda. Entonces, está bueno saber contar con esa información, porque te da los tipos de tiques. Donde más demanda hay, es mejor, y seguramente los tiques van a ser más altos. Pero sí está bueno saber los puntos de acceso, las calidades constructivas que están en linderos, si hay clubes, instituciones educativas. Eso está bueno siempre en la zona que uno está buscando, se encuentran esas cosas positivas. Pero fundamentalmente depende de la persona qué es lo que va a estudiar, cuáles son sus intereses, y en base a eso, bueno, se van a encontrar con distintas alternativas. ¿Cuáles son los valores tanto en alquiler? Y vos lo remarcabas un poco en compra, que es un momento importante para aquellas familias que quizás tengan este dinero para poder invertir y pensar un poco más de desligarse de las alquileres. ¿Cómo están los valores, tanto en alquiler como en compra? Bien, yo alquileres, siempre estoy hablando con colegas que realizan alquileres, y hoy un buen ambiente no baja de 100.000 pesos. 100, 120, 130, depende también de los puntos más importantes, que son la ubicación, el estado de mantenimiento, la antigüedad, la cantidad de metros cubiertos, construidos, esos son los puntos, y el valor de las despensas, o si están en un edificio. Esos cinco puntos marcan el ticket, ya sea de alquiler o de beta. Humorambiente se está alquilando de no menos de 100.000 y 120.000 pesos. Con respecto a las pensiones también, las de las pensiones están moviendo 180, 90 y 100.000 pesos. Y hay una muy limitada oferta. Con respecto a los precios de venta, realmente hoy comprar un buen ambiente en la Ciudad de La Plata va a ser montar desde 22.000, 25.000 dólares a 40.000, dependen de estos puntos. Si es a estrenar, depende de la ubicación, pero hoy con 25.000 dólares conseguís muy buenos inmuebles. Sí, en el cuadrarte que anteriormente mencioné, de calle 44, de calle 60 y de 1 a 13, ese cuadrarte se encuentran muy buenas oportunidades. Desde 25.000 dólares. Bien, Pablo, para aquellos que quieran asesorarse, que estén pensando en alguna de estas opciones que hemos hablado, ¿cómo se comunican con vos? Sí, fundamentalmente, yo siempre comparto mi teléfono personal, 221-591-1388. A aquellas personas que necesitan algún asesoramiento, con mucho gusto. Sí, o si no, me pueden seguir en redes sociales, arroba pablo.amodo.cai, mi Instagram, o si no, la página web también. Pero que me escriban por WhatsApp, siempre estoy respondiendo y asesorando a la gente. Así que, con mucho gusto, que me escriban, que me voy a dar la información. Está bueno tener la información posta y no escuchar tanta, o leer tanto, viste, los medios, porque muchas veces estamos mal informados, la gente se tiende a confundir, así que con mucho gusto, me escriban, que les voy a decir la foto.